Estamos de nuevo otra vez en pleno verano en la sección de nutrición de cuerpos perfectos la semana pasada hablamos de la vitamina E esta semana hablaremos de la vitamina A que son hermanas y van de las madres vitaminas solubles en grasa vitaminas que pueden crear una hipervitaminosis un exceso de vitamina A o E en nuestro organismo con lo cual recordad que no las vamos a drenar con facilidad bebiendo agua sino que se fijan en el tejido graso del cuerpo sobre todo en las vísceras Bueno, la vitamina A es conocida también con otros nombres como retinol o anticheroftalmica vitamina A, retinol o anticheroftalmica interviene en la formación y mantenimiento de las células de la piel muy importante para el tejido epidérmico crecimiento óseo y regulación de las mucosas es decir, que las mucosas del intestino las mucosas de los ojos, saliva todos tengan condiciones es un nutriente esencial para el ser humano es decir, un déficit de vitamina A puede ocasionar problemas graves de salud que pueden incluso derivar en la muerte también es muy necesario para el funcionamiento de la retina por eso hablamos de vitamina A o retinol porque genera los pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina muy importante para tener una buena visión y no tener problemas oftalmológicos tomad vitamina A es importante para la buena visión con luz tenue o en la oscuridad y también se requiere para la reproducción y lactancia fue descubierta en 1913 por Elmer Berner McCollum en 1913 ya se encontró que era importante un principio activo que no se identificó en principio como siempre pero que en algunos alimentos que no se tomaban había algo que era imprescindible para el metabolismo la acción fisiológica o funciones primordiales serían la producción de anticuerpos resistencia a infecciones crecimiento óseo fertilidad como hemos dicho para la retina captar la luz tenue o incluso para tener la visión en blanco y negro también importante para el crecimiento y mantenimiento de la piel células del aparato respiratorio y aparato gastrointestinal esta vitamina es una vitamina básica e importante muy importante si bien es cierto que muchos alimentos la contienen también es cierto que al no tener que ser ingerida en grandes cantidades sino que se ingere en microgramos prácticamente la utilización de un suplemento vitamínico de vitamina A podría obviarse es decir, no tomarlo no tomar un suplemento de vitaminas de grupo A de origen farmacológico o comprado en alguna marca de nutrición también pensad que muchas veces viene comercializado junto con la vitamina E por lo tanto hay que tener en cuenta que si tomáis vitamina E que ya hemos dicho que podíamos tomar 200 miligramos al día y descansando cada cuatro semanas de toma dos semanas de descanso aquí cuando lo toméis con vitamina E tened en cuenta que podemos tener más toxicidad por la vitamina A con lo cual no aconsejo tomarla junta en un principio también tiene mucha importancia la vitamina A en el crecimiento embrionario y sobre todo el crecimiento óseo durante el periodo de crecimiento embrionario del feto como hemos dicho aumenta la resistencia a las enfermedades es decir, tiene una función primordial en la formación de glóbulos blancos y aumento de sistema inmunitario las fuentes, ¿dónde lo podemos encontrar? es decir, ¿qué alimentos contienen la vitamina A? pues en grandes cantidades el hígado, cualquier hígado de cualquier animal la zanahoria, el brócoli, la mantequilla las espinacas, la calabaza, la lechuga el mango y melocotón estos alimentos estos alimentos la contienen en cantidades bastante altas el problema de la vitamina A cuando tenemos un déficit es decir, cuando tenemos un consumo bajo de vitamina A podemos tener una serie de problemas muy importantes que evidentemente no podemos permitirnos el lujo de caer en esos problemas porque derivaría en una enfermedad grave que muchas veces debido a que los médicos no son capaces de identificar los síntomas con facilidad pueden dar medicación para esto cuando en realidad lo único que tenemos es un déficit de vitaminas en este caso de la A los problemas de visión nocturna es decir, no ver correctamente de noche sequedad en los ojos erosión córnea que podemos llevar incluso a la destrucción de la misma a destrucción de la córnea en caso de no tener vitamina A en nuestro cuerpo aumento de las infecciones aumento de infecciones de cualquier tipo sin darnos cuenta del porqué somos somos pasto de las infecciones y no sabemos el porqué falta vitamina A también menos resistencia a los parásitos es curioso pero nuestro organismo tiene menos resistencia a los parásitos si tenemos un déficit de vitamina A también tener en cuenta que un exceso una hipervitaminosis un exceso de vitamina A que es una vitamina soluble en grasa no se elimina fácilmente por la orina entonces nos puede dar náuseas visión borrosa somnolencia fatiga alteración mental incluso podemos tener problemas problemas de alteración mental problemas emocionales visión borrosa es decir no tomarla nos puede dar problemas de visión nocturna el tomar en exceso podemos tener problemas de visión borrosa incluso con luz las dosis recomendables que aquí yo me mantendría en estas dosis que puede recomendar la Organización Mundial de la Salud la OMS podía estar entre 600 y 900 microgramos microgramos diarios no miligramos 600 o 900 microgramos diarios y se puede hacer unas tomas continuadas sin descansos si no superamos esas cantidades si las superáramos habría que hacer descansos de todos modos la aplicación práctica a nivel de de atletas para que un atleta aumente su rendimiento realmente tampoco tendría mucho significado para un atleta de fuerza potencia para un atleta un atleta que se dedique a a un deporte que no sea por ejemplo donde la visión tenga una función primordial como puede ser una persona que se dedique al tiro olímpico una persona que se dedique al tiro con arco tiro olímpico con arma tiro con arco es decir donde ahí tengamos que tener una visión muy clara muy específica muy correcta para poder percibir el blanco es decir no es tampoco una vitamina que para deportes como por ejemplo el culturismo el fitness el powerlifting las artes marciales en general tuviera que tener una importancia primordial y tomando las cantidades normales que hacen que nuestro metabolismo y nuestro cuerpo funcione correctamente sin ningún déficit es lo más normal y más lógico que no tener que tomar grandes cantidades así como la vitamina E por ejemplo en personas que tienen un desgaste muscular una oxigenación máxima un trabajo muscular un trabajo cardiovascular aeróbico o anaeróbico realmente ahí puede aumentar las necesidades que una persona más que una persona sedentaria la vitamina A en principio no recomiendo sobrepasar esas entre 600 y 900 microgramos según peso de individuo para una persona adulta al día espero que haya quedado claro todo esto y que realmente no estamos en el programa haciendo apología del consumo de suplementos de nutrición porque sí sino que estamos intentando explicar que los suplementos de nutrición deportiva o nutrición en general suplementos farmacológicos que se venden en farmacia pues complejos vitamínicos complejos de minerales son suplementos que ayudan a completar la dieta es decir comer mucho no significa que estemos ingiriendo todos los alimentos que necesitamos que llevan los micronutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente ejemplo que siempre pongo dice yo para que voy a tomar vitamina C si me tomo naranja por la mañana un zumo de naranja bueno a ver usted se toma un zumo de naranja pero para conseguir medio gramo de vitamina C que son 500 miligramos de vitamina C necesitaría ingerir un kilo de naranjas un kilo de naranjas y un deportista ya hemos dicho en algún programa que recomendamos incluso un gramo diario de vitamina C pensad que tomaros dos kilos de naranjas al día no es habitual y tampoco muy lógico cuando alguien está tomando haciendo dieta para aumentar la resistencia o para tener un físico más o menos libre de grasa y con un tono adecuado ingerir una cantidad de zumo o de naranjas que contienen fructosa y glucosa lógicamente no es lo que deberíamos hacer sino optar por el aporte real de vitamina C libre de calorías que nos daría un suplemento nutricional recordad que el programa es para que aprendáis y sepáis la realidad de las cosas y que si tuviéramos un objetivo de enriquecimiento puro y duro no daríamos no daríamos todos estos conocimientos gratis sin que tengáis que pagar por ellos y esperamos que sigáis con nosotros porque cada día vamos progresando y adecuándonos a los conocimientos nuevos y avances científicos que van surgiendo seguimos con el programa de la escuela de la iglesia de la escuela